En este diplomado veremos cuatro grandes temas. El primero tiene que ver con diagnósticos y evaluación del clima y la convivencia escolar. El segundo tiene que ver con normativas legales vigentes en nuestro país. El tercero, claves de neurociencia para promover el bienestar emocional. Y cuarto, todas las estrategias que podamos aprender para trabajar en la prevención desde la sala de clases impactando en toda la comunidad escolar. ¡Gracias!